El Centro Nacional de Control de Energía declaró en estado operativo de emergencia a la península de Yucatán, es decir, que la demanda de electricidad supera la capacidad de generación. En un oficio emitido este lunes, el organismo explica que en los siguientes meses habrá indisponibilidad de gas natural en la península, en lo que derivará que en tres de las centrales del ciclo combinado de la región trabajen solo al 75% de su capacidad total instalada. La noticia causó eco en el Congreso del Estado, donde el presidente de la Junta Directiva y Coordinación Política, Felipe Cervera, dijo que espera que esas medidas solo sean preventivas. En esta ocasión están ya admitiendo que hay problemas en la generación de energía eléctrica y que probablemente lo sabrán en el periodo que viene, que es uno de los de mayor consumo, desde el verano, que espero, bueno, espero que estas medidas solamente sean medidas emergentes que están siendo preparadas, como bien lo establece en el documento la comisión, únicamente en caso de necesitarse. De igual forma, hizo un llamado al gobierno federal a tomar cartas en el asunto, para evitar que se llegue a una contingencia mucho mayor, como está previendo el Centro Nacional de Control de Energía. Y la razón por la que no es suficiente no es por falta de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, sino que lo que atribuye el SENACE es a la falta de combustible para que operen estas centrales de distribución y eso es lo verdaderamente grave, donde le pedimos al gobierno federal que aplique alguna medida que pueda evitar que lleguemos a estar en una contingencia como la que está previendo el SENACE. Con información a momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chamberlain.